Bien, muchas gracias, aquí estamos disfrutando de la compañía de nuestro público televidente, felices de verdad, muchísimas gracias por tremenda sintonía que estamos teniendo el día de hoy Bueno y todos los días también sabemos que nos acompañan, entramos a nuestro bloque de coctelería José Carlos Sí, hoy nos acompaña Elisban Ajá, Elisban Ope, ahí sí, vamos a decirlo correctamente, cuando lo he seguido la semana pasada, hoy día Elisban nos enseñó a hacer una algarrodina y un vinito caliente, que rico ¿Cómo estamos Elisban? Buenos días Buenos días Anastasia, buenos días con todos ¿Qué pasó? Se alteraron aquí, se emocionaron, ¿no? ¿Cómo estás Elisban? ¿Todo bien? Bien, gracias, sí, bueno, un poco asustado del viento de la noche Ah, bueno, sí, ¿por qué zona vives tú? Por su caballa Ah, por su caballa, bueno, ha sido más intenso sobre todo por Cerro Colorado, por la zona de calma Yo vivo en Cerro Colorado y te juro que toda la noche hemos sentido un viento bastante intenso, cuidando siempre lo que tenemos cerca de la ventana Pero antes de ser precavidos Muy bien, y tú, el día de hoy nos has tenido dos riquísimas preparaciones para que el público pueda aprender con nosotros gracias a Manas Latinas Sí, vamos a hacer un vino caliente y una algarrodina, la tradición Ay, cómo me encanta la algarrodina, como anillo al dedo asado Justo, ya, entonces Muy bien Vamos a empezar con el vino caliente mientras va calentando, después preparamos el algarrodina Ya, perfecto, como tú desees Ya, bien Vamos con la receta, sí, la tenemos, los ingredientes, vamos, adelante por favor Ok, perfecto, vino caliente necesita usted lo siguiente Cuatro onzas de vino tinto Cuatro onzas de vino tinto Tres onzas de jugo de naranja Tres onzas de jugo de naranja Gotas de zumo de limón Gotitas de zumo de limón Una onza de jarabe de goma Una onza de jarabe de goma Canela y clavo al gusto Canela y clavo Bien, ahí estamos Ya, bueno Vamos a agregarle el vino, es un vino borgoña Ya Mmm, que es el aroma del vino, ¿no? Sí, muy rico Vamos a agregarle jugo de naranja Las cantidades que las hemos usado en la receta también En jarabe de goma para endulzar un poco, para que sea más traicionero Muy bien Justamente lo que están... Que sea tan traicionero en el vino, travieso Y le vamos a agregar canelita Y clavo Y esto lo vamos a llevar a fuego, a fuego lento y caliente nada más No esperamos que hierva, porque hierve va a perder el alcohol Y es lo que no queremos Es lo que no queremos ¿Cómo es así el jarabe de goma? ¿Puedes decirlo por favor? El jarabe de goma es para un litro de jarabe Ya vemos si queremos medio litro o un litro Un litro de jarabe, un kilo de azúcar Y le agregamos...